Máquina de los frescos. A ver, hay aquí... ¡Uy! Registro sonoro interceptado. Bueno, ciencia normal, pero aún así, a saber en qué cosas flipar te voy a trabajar. Aún tengo que firmar un montón de papeleo de confidencialidad, pero ya te contaré cuando termine. ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, hay otro por aquí. Joder, hay que fichar a bastante gente, ¿eh? Creo que los tenemos a todos. A ver si voy a cometer algún error sin querer. Voy a reventar algo de esto cambiándome de cámara. Vale, creo que ya... ¡Uff! Putada ese, ¿eh? Putada ese. Vale, ahora empieza lo difícil de verdad. Vale, yo podría joderme, básicamente, porque el tío se va a quedar ahí. Espera, ¿qué ponía? Porque no está viendo. Inmigrante. Sobrevivió a una bomba. Contradicto. Madre mía, ¿sobrevivió a una bomba? Qué fenómeno. ¡Vamos, ven! Aquí está bien el cadáver. Creo que está bien. No, 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 no ¡Qué cabrón el que me vio! ¿Qué hago en la leche? Esta escopeta es Osome Aguesome Y encima vienen por ahí ¿El time está dando la vuelta? Vale, no, ¿dónde está? No ¿No es esto? Hostia Corté la señal y eso Me puede dar de aquí, ¿eh? Yo me hago loco Mejor me cubro bien Es que, a ver Quiero reventar una mierda de esta, ¿sabes? Pero me está dejando con el mono Eso, 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 eso Tú, tú, tú me has visto Ven, 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 ven No, yo no desaparecí Tú, ven, ven, ven A ver Cariñito, cariñito, cariñito Voy a tener que Poner por aquí Vale, vale, yo me ocupo Ahora, me meto en panda, que es lo que yo quería Hostia Hostia Que me lo puse ahí a huevo Que es lo que yo quería Este era Ese Hace poco Ha comprado billetes de bien Por internet Se ha movido Seguid buscando Se acaba de suicidar Se acaba de suicidar Este tío está peor que yo Joder Está peor que yo ¿Y cómo se suicidó? ¿Qué cojones hizo? ¿Pero es este tío gilipollas? ¿Por qué saltar de aquí a ahí? De aquí De allí Anda, que encima se murieron todos Madre mía Voy a palerdos ¿Qué cojones ¿Preparado para esto? Control ¿Mental? En serio, por eso contrataron a un psicólogo social Vale, vale, no hay ningún Daser de satélite alucinante A menos que yo sepa Pero aún así mola, ¿no? El CTOE se recoge información de... Todo el mundo Y nosotros jugamos con ella Joder, tengo que irme Luego sigo A ver PIN PAN PAN Ya tenemos el PIN Seguramente es así Vamos a... Complication No, puede estar así Pues mira, sin mirar lo que tenía que hacer Ya me estaba imaginando Coño A ver, primero Tenemos que ir a... Tenemos que ir a... ¿ платase el dinero? ¡Sólo! 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 ¡Se fíjate aquí! ¡Sólo coniotica! ¡Sólo coniotica! Espérame mucho que tenga aquí esto A no ser que me venga por aquí, me venga por aquí, y ahora... perfecto. Citado por maltrato animal, ¿será, cabrón? En serio te lo digo, no es un simple anuncio. Me tapa toda la vista como un enorme ojo de mierda. Prueba trabajar con esa cosa mirándote. Sí, ya. ¡Mierda! Se ha metido un hacker, joder, acordonad el edificio, ¡encontradlo! Bien, ya estás dentro. ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando. Cali, viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. La policía me busca, no puedo desaparecer así. ¿Sabe Dead sé cómo inhibir sus escáneres? Espera, creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. ¿Qué? A ver, usa cortar señales para detener la detección. Ah, vale, creo que sí. Voy por aquí. ¡Joder! Od guild. Vale, a ver... Mira. ¿Qué? Es imposible salir de este En la leche Estos escáneres son muy buenos Corro, corro un poquito, corro un poquito Bonito, bonito, bonito No sé a dónde voy, solo giro así a lo loco Para que me dejen en paz ¿Cómo conduciría un retrasado? Pues así estoy conduciendo Ya está, ¿no? Blah, blah, blah Nadie se metería en un parque, ¿no? ¿Ves? Ha funcionado Cuidado, eh Cuidado que esto... Ya encontraste al de la llamada Estoy harto de buscarlo Lo tengo Su llamada se hizo desde un apartamento del... Por fin Ten cuidado, Aiden Por la forma en que rebotó su señal Creo que quiere que lo encuentres La verdad es que no quiero decepcionarlo A ver... No lo que está Pues está cerca Vamos. ¡Oh! ¡Esto sí es su coche! ¡Esto sí es su coche! ¡Esto sí es su coche! Míralos allí. Suele ver... ¡Andra! 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 Otro que le gusta el Sada. Debería ser aquí. ¡Hola colega! ¡Tengo mensaje para mí! ¡Yo no me vendo! ¡Eres un...! ¡Hostia! ¡Cuidado! Que este tío dispara y me... ¡Joder! ¡Quiero mi coche! ¡Quiero mi coche! ¡Quiero mi coche! ¡Oh! 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 No me ves que estoy aquí pensando! ¡No me relaja! ¡No lo soporto! ¿Cómo? ¡Dilo otra vez! ¿En serio? Así... ¡Venga, sigue! ¡Venga! ¡Y una mierda! ¡Puta! ¡No me toco los huevos, eh! ¡Soy el macho alfa! ¡Soy el macho alfa! ¡Soy el macho alfa! ¡A mí no me toco los huevos! ¡Ya está! Y mi coche está... ¡Puf! Pues está casi perfecto ¡Anda, mira, uno igual! ¡Que me mato! ¡Pues casi! ¡Casi! Por aquí hay uno de... No, es más allá... Una gasolinera, vale... Por allí... Vale, vale... Estaba mirando otra cosa, pero nada... Tranquilo, es que estoy aquí... Lejísimo... Y va súper lento... A ver... Escribe sobre cosas... Sí, sí, tu marca... No voy a ir... Escribe sobre cosas... Que hacer antes de morir... Ah, interesante... Coño... ¿Por qué haré esto? Juega... Caserán... Qué cojones... ¿Lol? No es momento para ser... Minijuegos... Uy... Así que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar... Sabe exactamente cómo captar mi atención... Bien... Morderé el anzuelo... Vale... Esto... Aquí hay mucho de eso... De explotar, eh... Esto es un peligro... Esto es un peligro... Bien... Un súper apagón... Quiero tener cinco... Me gusta tener todo full... Y no tengo todo full... Y eso no me gusta... Vaya... ¿Eh? Ah... Ah... Ok... Ah... Vale, vale, vale... Pues como esto está full... Dejo esto... Y no... Prefiero mantener... Esto... Así... Vale... Cámaras, cámaras, cámaras... A ver... Joder... Me voy a con... Reventar... Los flujos de datos se dividen... Habrá dos cajas del CTOS... No... Bonito... A mí me gustó... No sé si... De... De esta cámara no creo que tenga mucho... Por lo menos... Hacia la derecha... No... No... Y allí... Tengo uno... Vamos a ver qué ve este de aquí... Allí... Es eso... Pero no hay ninguna cámara... Bueno... Joder, tío... ¿Qué es esto? Es que... Ah, espera... El código... Es el código, ¿no? Es el... Ah... Saco el móvil y le hago... Una foto... ¿No? ¿Foto 20 o no? ¿Foto 20? Vale, como ya va... Ah, vale, perdón... Qué aparato más... Inteligente... Tal vez... No... No! No... No! A ver si se le ve otra vez... Dios mio que... Un poquito de asco daba Con chales. A ver yo soy este. Esto le esta dando por aquí. Ponemos este bien. Ya le llega. Perfecto. Le llega. ¿Qué narices es esto? Bellweather. ¿Qué? Yo también he sufrido. ¿Qué? 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 ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades. Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpir así dispara una alarma. No es lo que tenía planeado. Pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... No hemos hablado desde... Lo del Merlot. Run, 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 run. Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y ponedos en marcha. Vale, una putada haber reventado aquello antes. Una putada grande. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomar por culo! Ese hombre quería volar antes. A este lo mato así. Se está acercando mucho. Pensaba que iba a ser suficiente. A este no lo voy a poder matar normal, ¿eh? Parece despejado, dice. No te motives, te cojo y te mato. Oh, mierda, no hay nada. A ver, por ahí está el Franco. A lo mejor le distraigo si hago... Vale. Voy a volver. Se va a quedar ahí. Porque si se va a quedar ahí... No hay nada. 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 Ni mi personaje se agacha, ni nada para resolver los ruidos. Ni nada. No es falta. Quiere coger el arma. El que queda está detrás de... No sé, me hace ilusión cargármelo, ya que es el último. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Viene delante, detrás... Nadie podrán ayudar a los que nos han homosexualizado. Eso es lo que es la deuda. ¡Qué cogerción, el cual se les va a dar la bienvenida! ¡Juéltame en el tiempo que quiero por los que tienen que escuchar y continuar! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ni yo mismo sé a dónde estoy yendo, a ver si me entiendes, porque yo no veo. Esto es complicado sin coche. Tienes saltar porque no sale. De acuerdo, Damien. Hablemos. Origen de llamada localizada. Ok. Vamos al celeste. Estamos ahí. Eh... ¿Puede...? No. ¿Medir destino o no? Tengo que ir. Ok. 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 Gracias.